Bueno mis amigas, vamos a continuar con los puntos básicos del tejido. Esta vez vamos a ver el punto resorte, que es de un derecho y un revés. Vamos a tomar 20 puntos, a montar 20 puntos. Como ya saben, ya les he enseñado en otros videos el montaje de puntos. Ya, hacemos un nudo corredizo y ahí vamos a trabajar 20 puntitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, así vamos a realizar 20 puntos. Una vez que ya tenemos los 20 puntos, vamos a trabajar un derecho y un revés. En videos anteriores ya les enseñé a tejer el punto derecho y el punto revés. Pero, bueno, ahora les voy a enseñar cómo vamos a ir formando el punto elástico. Bueno, vamos al primer punto. Como les he dicho en los videos anteriores, que solamente en la primera fila, ahí tejemos el primer punto. En las filas siguientes ya no se teje el primer punto. Entonces, vamos a tejer este primer puntito en derecho. ¿Sí? ¿Cómo tejo en derecho? Meto ahí, cojo el hilo, paso por el huequito y saco. Este es derecho. Ahora vamos a tejer revés. Subo el hilo, para tejer revés, subo el hilo y tejo revés. Ahora derecho. El hilo abajo, este hilo abajo, meto por la mitad, subo el hilo por la aguja derecha y le saco por el huequito. Y de ahí saco el punto de la hoja izquierda. Estamos derecho, revés, derecho. Ahora nos toca revés, nuevamente. Cojo el punto por la mitad y le saco ahí el punto. Una vez que ya saqué acá la aguja derecha, le suelto el punto de la hoja izquierda. Hemos hecho revés. ¿Cómo me doy cuenta en qué estoy? A veces se confunde mucho, derecho, revés. Entonces, el revés tiene este salidito que parece un arrocito, ¿sí? Miren, aquí está, tiene este salidito aquí. Y el derecho no lo tiene, no tiene. Y aquí estamos en el revés, ese sí lo tiene. Entonces, bueno, ahorita estamos empezando, no se distingue mucho. Vamos ahí, revés, derecho, revés, nos toca derecho. Para el derecho, metemos aquí en el punto, en la mitad, metemos la aguja, subo la hebra y saco el punto. Y de ahí saco el punto de la hoja izquierda y sostengo acá, ¿no? Otra vez, ah no, me toca ahora revés. Subo el hilo. Para el revés, el hilo tiene que estar aquí arriba. Subo el hilo y cojo el revés. Subo el hilo, pongo debajo de la aguja derecha y le saco por la argochita. Así trabajo mi primera filita de revéses, ¿sí? Del revés. Entonces, vamos ahí, bajo el hilo y nuevamente tejo derecho. El hilo va abajo, porque es derecho. Entonces, va ahí, subo y saco por el huequito. Ya saqué, entonces suelto el de la aguja izquierda. Me toca revés. Subo el hilo. Y meto por debajo de esta aguja derecha el hilo y lo saco por atrás. Una vez que saqué, suelto el punto de la aguja izquierda. Ahora me toca derecho. Bajo el hilo. Meto por la mitad de este puntito aquí. Subo la hebra. Y saco por este huequito. Este es derecho. Nuevamente. Ahora me toca el revés. Entonces, cojo por la mitad del huequito. Saco la hebra ahí. Y suelto. ¿Sí? Derecho. El derecho. Cojo por la mitad. Subo la hebra. Paso por el huequito. Y está ahí el derecho. El revés. Meto por la mitad. Bajo el hilo por acá. Y le tomo con esta aguja derecha. Y le saco acá. Vamos aquí. Otra vez. Derecho. Meto por la mitad. Subo la hebra. Y saco el puntito. Ahora el revés. Meto por el huequito. Bajo la hebra aquí, miren. Y le saco por el punto. Y me queda revés. Sí, en el revés se van viendo estos como arrocitos, miren. Aquí en el revés. Sí. Revés. Derecho. Derecho. Revés. Revés. Derecho. Meto, subo la hebra y saco. Derecho. Y el último punto revés. Hemos terminado estos veinte puntitos de un derecho y un revés. Ahora vamos a dar la vuelta. Vamos con la segunda hilera. Tenemos aquí derecho. Aquí vamos a aprender a distinguir, ¿sí? Para que no se confundan cuando realicen el resorte. Aquí tenemos derecho y este es revés porque está esta pepita que les dije que parece un arrocito. Este es derecho y revés. Sí. Siempre verifiquen en cada fila hasta que sepan distinguir bien que esté yendo bien el tejido. Encima del revés vamos a hacer revés y en el derecho, derecho. Entonces, como nos toca derecho, solamente el hilo va abajo. Y paso sin tejer, solamente la primera hilera se teje el primer punto, pero esta siguiente ya no. Entonces, como es derecho, el hilo va abajo y solo saco el punto. ¿Ya? Está sacado el punto. Ahora, ¿qué me toca? Me toca realizar el revés porque está este. Entonces, subo la hebra. Subo la hebra y cojo por detrás. Sí, por aquí detrás. Ahí. Meto la aguja derecha aquí. Y pongo el hilo debajo de esta aguja derecha. Y le paso hacia atrás. Miren. Una vez que ya pasé hacia atrás, ya me queda acá el segundo punto y este de aquí ya le suelto. Nuevamente, ahora me toca derecho el hilo abajo, como está ahorita acá abajo. Entonces, tejo, meto por la mitad, subo hebra y le saco por ese huequito. Y suelto el punto del aguja izquierda. Ahora, el revés. Subo la hebra acá arriba. Sí, está acá arriba del tejido. Cojo el punto por detrás. Miren. Ahí está el punto. Cojo por aquí atrás, ahí. Y pongo el hilo debajo de la aguja derecha. Y la empujo hacia atrás. Y saco el punto de la aguja izquierda. Ahora, el punto derecho. Meto por aquí, por en la mitad. Subo la hebra. Saco por el huequito y suelto el de la aguja izquierda. Revés. Subo hebra. Cojo por detrás, ahí. Miren. Ahí. Bajo este hilo acá. Debajo de la aguja derecha. Y le empujo así. Y miren, acá ya me sale el punto y suelto el de la aguja izquierda. Bajo el hilo porque voy a trabajar derecho. Y tejo derecho. Meto aquí. Subo hebra. Y saco. Revés. Por aquí atrás. Miren, en la mitad adentro. Pongo el hilo aquí debajo. Sí. Y le saco el punto. Derecho. Hebra para abajo. Meto ahí. Subo la hebra. Y saco por el puntito que está ahí. Y ya. Ahora otra vez me toca revés. Miren, aquí está esta pepita. Subo el hilo. Cojo aquí el punto. Sí, ahí. Cojo el hilo ahí. Debajo de la aguja derecha. Y saco. Derecho. Meto. Subo hebra. Saco por el punto. Y saco el punto de la aguja izquierda. Revés. Subo el hilo. Cojo por aquí detrás del puntito. Miren. Ahí está el punto. Ahí. Entonces ahora me toca es poner el hilo debajo de esta aguja derecha. Que es la de acá. Y le saco. Una vez que ya saqué, suelto lo de acá. Y estamos ahí. Me toca derecho la hebra abajo. Subo la hebra encima de esta aguja derecha. Y saco. Revés. Subo la hebra. Cojo el punto ahí. La hebra debajo de la aguja derecha. Y saco el punto. Ahora el derecho. Nuevamente. Meto. Subo hebra. Y saco el punto. Revés. Subo hilo. Cojo por aquí el punto. Cojo el hilo con la aguja derecha. Y saco. Derecho. Meto. Subo la hebra. El derecho está acá abajo la hebra, ¿no? Entonces meto. Subo aquí encima de esta aguja derecha la hebra. Y le saco por ese huequito. Revés. Subo la hebra. Meto por acá abajo el punto. Cojo el hilo. Y lo saco. Derecho. Meto. El derecho. La hebra está abajo. Meto. Subo aquí encima de la aguja derecha. Y le saco el punto. Y me toca revés. Meto ahí. Cojo el hilo. Y lo saco. Ya. Tenemos nuestra segunda fila. De un derecho y un revés. ¿Sí se ve? ¿Sí? Aquí está derecho. Revés. Derecho. Revés. ¿Sí? Este es resorte. Y al otro lado tenemos de la misma manera. Derecho, revés. Derecho, revés. ¿Sí? Entonces así mismo vamos a continuar. ¿Ya? Ya saben que al principio el primer punto no lo tejo. Solo lo paso. Y continuamos. Subo la hebra. Y tejo revés porque aquí está este revés. Entonces cojo ahí. Y saco. Aquí está derecho. Miren, aquí no hay ninguna pepa. Entonces meto. Meto ahí. Subo el hilo. Y saco. Aquí sí está la pepita. Entonces me avisa que tengo que hacer revés. Cuando tejo el revés tengo que tener la hebra acá arriba. Entonces como está arriba la hebra, ahí sí ya le tejo. Miren, meto. Cojo el hilito. Y lo saco. Y ahí suelto de la hoja izquierda. ¿Ya? Así vamos a continuar. En el que es derecho hacemos derecho. Y en el que es revés, revés. Voy a continuar un poco más con mi tejido. Bueno mis amigas. Aquí ya tengo tejido. Igualmente unas 20 hileras de resorte. Un derecho y un revés. Así es como nos queda. ¿Sí? El derecho va así todo. Y el revés. Es este de aquí. Sí, donde está este. Todo tiene que ir revéses. Sí, revés. Y en el derecho, derecho. Así es como nos queda en el lado del derecho de la obra. Y acá está en el revés de la obra. Que nos queda igual el tejido. Derecho y revés. Esta puntada pueden utilizarla para hacer una bufanda. También les queda muy bien. Sirve para resorte de sacos. De gorras. Próximamente les enseñaré. Ya con estos puntos básicos que hemos aprendido. Les voy a enseñar a realizar una gorra o boina. Sí, para que ya pongan en práctica los puntos que hemos aprendido hasta ahora. Como ya tenemos aquí unas 20 hileritas. Vamos a cerrar. Siempre tenemos que tomar en cuenta que debemos cerrar los puntos en el derecho de la obra. Y cómo veo yo cuál es el derecho de la obra. Si está a un lado lo mismo que el otro. Es solamente abajo cuando cogimos los puntos. Sí. Aquí en el derecho nos queda así bien. Así. Y en el revés se ven estos alzados. Entonces esto ya me avisa que esto es revés. Quedan así estos alzaditos. Esto es revés. Entonces vamos a ver que esté aquí para cerrar los puntos en el derecho de la obra. Sí. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a tejer estos primeros puntos. Vamos a coger dos puntos juntos. Saco los dos de la aguja izquierda. Y este punto que me quedó solito le pongo acá. Sí. Como aquí me toca derecho. Voy a tejer dos puntos juntos derecho. Dos puntos juntos derecho. Sí. Y ahora me quedó aquí un punto. ¿Verdad? Entonces como aquí me toca revés. Está revés. Voy a subir el hilo. Subo el hilo. Y este punto le pongo ahí en la aguja. Con el hilo acá encima. Sí. Entonces ahí vamos a coger dos puntos juntos revés. Vamos a coger dos puntos juntos revés. Tejo revés. Sí. Y le saco. Y este puntito que me quedó aquí le voy a poner nuevamente acá en la aguja izquierda. Pero siempre verificando que aquí como me toca derecho el hilo va acá abajo. Está acá abajo el hilo. Entonces pongo el puntito ahí en la aguja en la aguja izquierda. ¿Sí? Entonces. Voy a tejer dos puntos juntos derecho. Dos puntos juntos derecho. ¿Ya? Y saco. Este punto que quedó allá. Como me toca aquí revés. ¿Qué hago? Subo la hebra. Y pongo este punto que me quedó en la aguja izquierda. Y tejo dos puntos juntos revés. ¿Sí? Saco los dos de ahí. Y este punto que me quedó como me toca derecho. Dejo el hilo abajo. Y aquí. Cojo dos puntos juntos derecho. Como me toca revés. Subo la hebra. Pongo este punto acá en la aguja izquierda. Siempre ajustando un poquito. No tanto. Cojo dos puntos juntos revés. Y saco. Me toca derecho. El hilo va acá abajo. Pongo la aguja acá. Y cojo dos puntos juntos derechos. ¿Ya? Me toca revés. Subo la hebra. Pongo acá el puntito. Y voy a tejer así cogiéndole, ¿no? Ya no lo voy a coger por acá atrás al revés. Sino aquí así. Para que sea más fácil cerrar. Cojo por este. Aquí. Y cojo acá el revés. Y paso. Cojo dos puntos juntos revés. Ahora me toca derecho. Meto ahí. Y nuevamente ahí dos puntos juntos derecho. Revés. Me toca aquí. Subo la hebra. Pongo el punto ahí. Y como les digo. Voy a coger por aquí. Y voy acá. Y de ahí le tejo revés. Serían dos puntos juntos revés. Y aquí dos derechos. Y acá subo la hebra. Y otra vez. Dos puntos juntos revés. Así tenemos que rematar cuando tenemos distintos puntos revés, derecho. En el que es derecho, hacemos derecho. Y en el que es revés, tejemos revés. Ahí nos queda muy bien el cerrado. Sí. Miren. Revés. Aquí dos puntos juntos derecho. Dos puntos juntos derecho. Y dos puntos juntos revés. Ya. Hemos terminado ahí de cerrar los puntos. Halo. Paso esta hebrita por aquí. Y aprieto. Y solamente cortamos el hilo. Sí. Así es como nos queda el punto resorte. De un derecho y un revés. Sí. Bueno, un gusto a mis amigas de compartirles algo de mis conocimientos. Hemos trabajado los puntos básicos. Sí. Queda al otro lado también un derecho, un revés. Siempre verifiquen que vaya así la línea del derecho. Que no esté metido un revés por ahí. Sí. Así es como queda la puntada derecha. Que el Señor les bendiga, mis amigas. No se olviden de compartir el video, darle me gusta si les gustó y de suscribirse. Hasta otra oportunidad.